Hola, bienvenida al canal Saludamente Sana. Yo soy Maite y hoy te voy a enseñar a hacer dos ejercicios de yoga facial. ¿Para qué? Para mejorar el surco nasogeniano, rictus, líneas de marioneta, como quieras llamarlo. Como sabes, esta arruguita, esta arruguita que tanto nos molesta, nos hace parecer más mayores de lo que somos, ¿vale? Entonces te voy a enseñar estos ejercicios de yoga facial. Antes de dejarte con el vídeo, te voy a pedir que te suscribas al canal, que es totalmente gratuito. Que si te gusta este tipo de vídeos le des un like, a mí me ayuda a crecer y a compartir. Y que actives la campanita de notificaciones para que te avisen que subo nuevo vídeo todas las semanas. Pues nada, te dejo con el vídeo y espero que lo pongas en práctica. ¡Hasta ahora! Vamos a empezar este primer ejercicio estirando el cuello, muy muy importante. Hacia un lado, hacia el otro, hacia atrás, recolocando la postura, recolocando hombros y haciendo una inspiración profunda. Vamos a necesitar en este caso un poquito de aceite, de serum. En este caso es personalizado, ya sabéis que hago yo los rituales, totalmente personalizados. Nos vamos a poner unas gotitas en las manos. Vamos a frotar los aceites, muy importante, y vamos a inhalarlos. Vamos a poner la lengua de lado, en mi caso hacia la derecha, y vamos a poner los cuatro dedos en el surco nasogeniano. Y como veis, los deditos van a hacer como si fuera un piano. Este ejercicio se llama piano más lengua de lado. Lo vas a hacer unos 30 segundos en cada movimiento, de una manera lenta y profunda. Te puedes coger un poquito la barbilla para tener más sostén. Es importante sostener muy muy bien la piel, más si eres principiante. Luego vas a tirar hacia la oreja. Muy bien, vamos a hacer el otro. La otra parte de la cara, lenguita de lado, así bien guapa, como veis que me estoy poniendo en cada vídeo últimamente. Y vamos a hacer el piano. Este ejercicio va genial, de verdad, chicas. Funciona muy 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 bien. Reduce, esculpe la región del nasogeniano, relaja la musculatura. Tonifica y estira la musculatura de la ATM. Venga, vamos a hacer otra respiración, estiramiento. Tranquilas, relajadas. Y vamos a poner el segundo. Vamos a coger el dedo índice, como veis, dentro de la boca, en la zona del surco nasogeniano. Y con el pulgar, dentro de la boca y el índice, recorre todo el surco nasogeniano. Se hace un deslizamiento profundo, desde arriba, desde la nariz hasta el labio superior. Luego, hacemos el movimiento contrario, ponemos el pulgar dentro de la mandíbula, de abajo, y subimos hacia arriba. Hacemos el mismo movimiento, pulgar. Y con el dedito, vamos trabajando todo el surco nasogeniano. Nos relaja, nos tonifica, nos libera las tensiones. Y ahora, hacemos el movimiento contrario. Desde abajo, cogemos la piel, de abajo a arriba. Hacemos el movimiento contrario. Os recomiendo muchísimo este ejercicio, para este tema. Y ahora lo podemos hacer también con los dos deditos, para acabar el masaje. Hacemos un estiramiento, cuello, hasta clavícula. Y ya estaría, chicas. Espero que os haya gustado mucho.